¡Báilamela, báilamela suavecito! ¡Listo! ¡Pilas, pilas! Bueno, tienen 30 segundos, así que... ¡Venga! Ahora, corre tiempo, ahí está la primera. Eh... ¡Reggaetón! ¡Correcto! ¡Primero acierto para Platanito y Elsie! ¡El can-can! ¡No! ¡Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan! ¡Porrista! ¡Chir Little! ¡Sí, sí! ¡Chir Little! ¡Mientos! ¡Dos aciertos! ¡Ah! ¡El pole dance! ¡Correcto! ¡Tres aciertos! ¡Fíjense bien, Gabriel y Fátima! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Sí, recachón! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan! ¡Ey, ey! ¿Cómo se llama eso? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero cómo se llama! ¡Tiempo! ¡Ah! ¡Lo dijo fuera de tiempo! ¡Nomás la cantó! ¡Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan! ¡Es el turno de Gabriel y Fátima! ¡Listos! Aquí están tus tarjetas. ¡Felto! Y cuando digamos que corre tiempo, te pones la primera. ¡Ahora! ¡Tiempo! ¡Sí, pues sí! ¡Sale! ¿Qué lubricante me recomiendas? Eh... ¡Está bailando! ¿Belly Dance? ¡Correcto! ¡Correctísimo! ¡Primero acierto! ¡Muy bien! Eh... ¡Samba! ¡No, no, no! ¿No? ¡Flamenco! ¡Sí! ¡Flamenco! ¡Muy bien! ¡Dos aciertos! ¡Ah, eso! ¡Y sale muy bien! Eh... ¡Break Dance! ¡Eh! ¡Twerking! ¡Twerking! ¡Sí! ¡Tres aciertos! ¡Están empatados hasta este momento! ¡Ah! ¡Uy! Y si adivinan esta van a ser los vencedores Eh... Eso es español ¿Es español? ¡Sí! ¡No! ¡Eh... ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Era... ¡Saguayanos! ¡Ah! ¡Estamos empatados! Entonces ahora van a bailar los hombres Y las mujeres van a adivinar Pero van a adivinar la misma tarjeta ¡Abusadas! ¡Vamos! 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 ¡Venme bien! ¡Venme bien! ¡Venme bien! ¡Venme bien! ¡Venme bien! Ahora sí ¡Chaca cha! ¡No! Eh... ¡Cumbia! ¡Zamba! ¡Tango! ¡Sí! ¡Fátima! ¡Ese baila es pésimo! ¡Te hubieras guiado mejor por Gabriel! Por lo tanto, los ganadores son Fátima y Gabriel ¡Ah! ¡Ah! ¡No importa! ¡Esto fue a bailármelo suavecito! ¡Es tu! ¡Aaah! ¡Aaah!